Fotografía, Twitter, arroba Natesperoms, soy Carmín Natala Esperón es una de las actrices más queridas en México y es considerada uno de los rostros más bellos de dicho país. ¿Qué es la carrera artística? Como Agujetas de color de rosa, La Antorcha Encendida, El Niño que Vino del Mar, Amores Verdaderos, En Nombre del Amor, la serie Mujeres Asesinas, entre otros proyectos. Lee también, Príncipe Harry rechaza rotundamente este outfit de Meghan Markle actualmente, tiene 43 años y 4 hermosos hijos, producto de su amor con Pepe Bastón, Natalia Bastón, Mariana Bastón, José Antonio Bastón, Sebastián Bastón. Aunque no suele usar su cuenta de Instagram para compartir imágenes de sus hijos, en esta ocasión, Natalia rompió su propia regla y quiso compartir con el mundo una fotografía de su primogénita. Lee también, Shakira y su exótico maquillaje desconcierta a sus fans en la fotografía aparece, talita, como le dicen de cariño a la joven, viendo al horizonte, sonriendo y presumiendo un estilo casual pero muy chic. Su hija Natalia tiene la edad de 22 años y sin duda alguna, ha heredado la belleza de su madre, pues se ha convertido en una atractiva joven. A pesar de ello, ha preferido tener una vida lejos de los reflectores. Aunque eso sí, ha sido capturada en algunas ocasiones junto a su padre, Natalia Bastón, Natalia Esperón, hijos de Natalia Esperón, Pepe Bastón, vida de Natalia Esperón. ¡Gracias!